¿Qué te parece Belén la excelencia? Comúnmente estamos en búsqueda continua de la excelencia, de ser mejores cada día y convertir los resultados positivos en una constante que nos permitan crecer como personas. Es por eso que el gobierno ecuatoriano busca implementar su modelo de excelencia y esto implica un trabajo de construcción, balance y determinación dentro del cual es necesario saber hacia dónde y cómo lo vamos a hacer y de esta manera alcanzar el impacto que como ecuatorianos estamos buscando en la transformación del servicio público en nuestro país. Tener claro esto nos permite entender y actuar desde los principios. Además, nos aporta para alcanzar la meta deseada y compartir acciones con personas, instituciones y otros actores importantes para la sociedad. Para lograr la excelencia es necesario que los procesos sean claros, que nos encaminen hacia una ruta demarcada, identificable y segura hacia la meta. Las herramientas con las que contamos para alcanzar la excelencia parten desde nuestro liderazgo y la construcción de un cambio de cultura organizacional, donde se encuentran presentes la gestión por procesos, el desarrollo del talento humano, el desarrollo de tecnologías, la innovación y mejora continua y finalmente responsabilidad social. Consolidando los principios, cumpliendo los procedimientos, fortaleciendo al talento humano, caminamos hacia la excelencia. Convertimos al éxito en una constante para todos y dejamos huella. Fortalecemos la confianza, proyectando nuestro futuro más allá y creciendo como país. Recuerda, tú eres parte del cambio. 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 Recuerda, tú eres parte del cambio.